¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías cada día cuando me juraste que me amabas y que Dios nunca separaría nuestras vidas? ¿Qué nos pasó? Oh, es triste ver cómo el amor que yo sentía se va muriendo al pasar los días con tu despedida. Si fue tu decisión terminar con este amor, entonces vete. Sí, no, no, no. Yo me voy con ella. Allá no hay baila. Allá estamos es por dentro. La gente de Chile, un abrazo gigante. Vamos de nuevo. Pero ya me gustó más. Me gustó más. Y me gustó más en esta velocidad. Marica, no, la tenemos que hacer. Hacer o hacer, pa. Vamos, pues. ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías cada día cuando me juraste que me amabas y que Dios nunca separaría nuestras vidas que nos pasó? Es triste ver cómo el amor que yo sentía se va muriendo al pasar los días con tu despedida. Si fue tu decisión terminar con este amor, entonces vete. Ya no quiero más tu amor, te lo dejaré a mi suerte. Si esta fue tu decisión, alejarte para siempre. Aunque duela el corazón, mi cura será el alcohol. Pa' olvidarme de ella. Si te di todo de mí, para que fueras feliz. Y hasta el mundo me enfrenté cuando hablaron mal de ti. Y ahora me pagas así, alejándote de mí. Sí, sí, ya no. Puta, ya tenía que fallar. Tenía que fallar, cabrones, tampoco. ¿Cómo le dicen? Toma única. Sí, me gusta. Vamos. ¿Qué pasó? Voy de nuevo. Voy de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Cada día cuando me juraste que me amabas. Y que Dios nunca separaría nuestras vidas. Voy de nuevo porque estaba sin aire ahí. Sí. Sí, sal. No, también ya se me calentó la garganta. Sí, güey, puta. ¿Cómo está de bravo? No, mentira. Es que como dormí en la tarde, güey, con las gargantas en pijama. Vamos. ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Cada día cuando me juraste que me amabas. Y que Dios nunca separaría nuestras vidas. ¿Qué nos pasó? No respire. ¿Listo? ¿Estás dejando canales o...? Ok. Si quieres, abre un canalcito abajo. Y vuelvo y la hago toda. Ouch. Fuera ahí va la cosa, dice la gente tan bella. Los quiero mucho. ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Vale, porque está doblada la voz. ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Cada día cuando me juraste que me amabas. ¡Puta! Sí. Es que se me olvidó respirar por no perder la intención. Vamos de nuevo. ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Cada día cuando me juraste que me amabas. ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Y que Dios nunca separaría nuestras vidas. ¿Qué nos pasó? Es triste ver como el amor que yo sentía se va muriendo al pasar los días con tu despedida. Si fue tu decisión terminar con este amor Entonces vete Ya no quiero más Listo. Vamos de ahí. Vete Ya no quiero más tu amor Puta, voy desde... Vete Porfa Sí Vale Vete Vete Ya no quiero más tu amor Ahí era. ¿Ok? Entonces Vete Ya no quiero más... ¡Puta! Ya no quiero más... Ok, ok Vete Vete Ya no quiero... Ahí es, ok Vete Ya no quiero más... Te lo dejaré a mi suerte Si esa fue tu decisión Alejarte para siempre Aunque duela el corazón Mi cura será el alcohol Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me... Ah, puta ¡Oh! Los quiero mucho, mi gente Y un abrazo grande Con todo el cariño Que seguimos haciendo sorpresas Para ustedes So